¿Cuál crees que es la primera suposición que la gente tiene de ti, que soy muy sangrona? Sí, es que últimamente traigo un carácter manaque para que te platico. ¿Como buena abogada? ¿Cuál es la aventura más sexy que hemos tenido? ¿Qué? ¿Qué dice? Ay, no, esto está muy fuerte. A ver, a ver, mira. Ay, es que me da pena. Es que me da pena contestar. Saca una tarjetita, el juego que hacemos con los invitados. ¿Se pone caliente o hablemos? ¿Qué quieres? Hablemos. Una y una, como quieras hablar de la otra. Hablemos. ¿Cuál crees que es la primera suposición que la gente tiene de ti, que soy muy sangrona? Ah, que tienes el carácter fuerte y no, es un pan de dulce. Ay, mi vida. No, tampoco soy un pan de dulce, pero sí hay gente que dice, ay, se me hace que es odiosa. ¿Por qué? No sé, pues dicen que tengo cara. No sé. ¿Conmigo o no? Bueno, igual y también me han tocado, no sé, verme en un momento, no sé qué. ¿Qué? ¿Qué dice? Ay, no, esto está muy fuerte. A ver, yo les digo que dice, me lo vas a dejar con la duda. No digas, no digas. Es que aquí está el marido. No, no, mejor no, 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 esa no, esa está fuerte, está fuerte. Está muy fuerte. Bueno, otra, a ver, otra. A ver, hablemos mejor. No, Edith, una reno, eres bien valiente. Cuando te sientes molesto, ¿qué es lo que más te calma? Híjole, ¿qué es lo que más me calma? Iñaki. Gritar. Este. Cuando te enojas. No, me siento no gritar, pero sí, sí soy muy de discutir y de, sí, es que últimamente traigo un carácter manaque, ¿para qué te platico? Como buena abogada, como buena abogada, ¿viste? ¿Sabes qué? A mí me encantaría defender, más que, o sea, sí, sí, evidentemente sé defender mis intereses, pero me gusta más, creo que soy mejor defendiendo tus intereses. Que los tuyos, Francis. Que los míos, o sea, es como, a ver, no, la señora no va a hablar, siéntate, Cora. Yo ahorita te voy a, ¿no? Todo es conmigo, yo todo, tú, Cora, tranquilízate, yo te voy a arreglar, todo, o sea, yo así soy. Amiga, yo seré la primera en contratarte, yo confío plenamente en ti, porque si no es como abogada, les canta y el asunto va a estar resuelto a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, una roja, Edith, porque es que sacan, es que eran dos rojas, dos verdes, ya. ¿Ojos vendados o esposas? Para una noche de pasión. Ojos vendados. Ojos vendados. Estas no, ¿verdad? Estaban fuertes. Bueno, yo respeto a Edith. A ver, otra roja. Ay, mira, esta está bonita. A ver. Esta está bonita. Ah, sí, esta está bonita. ¿Cuál es la aventura más sexy que hemos tenido o te gustaría tener? O sea, con tu pareja, la que has tenido con tu pareja, ¿te gustaría tener? Este. Ay, es que me da pena. Es que me da pena contestar. Este, es que hemos hecho muchas cosas sexys. Total que no me quiere contestar ninguna roja. Pero mira, se puso con chapita. No me vas a contestar ninguna roja, Márquez. No, ninguna roja te voy a contestar mejor. Ay, esa ya la cerré también porque estaba fuerte. Una, Edith Márquez. ¿Cuál es tu idea de una cita de pasión? ¿Cuál es mi idea de una cita de pasión? Uy, no, muchas. Desde tomarme una copa de vino en una cena deliciosa. Desde ver una película en la cama, abrazados, con un sándwich. Porque además me lleva la cena a la cama. Y tú eres muy fan de eso, de comer en la cama, ¿verdad? Ah, sí, me encanta, me encanta. Y este, desde platicar hasta en la noche que no podemos dormir. Oye, ¿puedes dormir? No, tú, no, ni yo. Entonces prendemos la luz o prendemos la tele. Y entonces nos ponemos a platicar. Qué padre. Sí, es algo muy. Estás bien chiqueada. Y me encanta, Edith. Te lo mereces. Porque eres un gran ser humano, eres una mujer que es todo corazón, que es puro amor.